Mi nombre es Débora María Chanlate Tavares, soy de la parroquia Jesús Maestro, la más linda. Tengo 29 años, 28, pronto 29. El programa es católico, eso fue lo que más me motivó, porque desde pequeñita siempre hemos cantado en la parroquia, mis hermanos, mi familia, y aprovechar entonces la oportunidad de hacer esta evangelización en el canal local, de nuestro país, y de verdad que es una grandísima oportunidad para eso, para evangelizar y disfrutarlo. Jesús, al contemplar en tu vida El modo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar Tu amor es como el agua cristalina, que limpia y acompaña el caminar Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder Jesús, quiero sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada, comprometer mi acción Donarme hasta la muerte por el reino Defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno como amigo Y de la invita llevar tu luz Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder Jesús, yo quiero ser compasivo Oh, 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 quien sufre Buscando la justicia, compartiendo nuestra fe Que encuentre una auténtica armonía Entre lo que creo y quiero ser Mis ojos siguen fuente de alegría Que abrace tu manera de ser Jesús enséñame tu modo De hacer sentir más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Uy, enséñame tu modo Señor